¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! ¿Quién pudiera, sinceramente? No me quejo, no me quejo, no me quejo, no me quejo. No, no, no es para quejarse, desde luego. Yo, con suerte, llego al miércoles vivo y así puedo tener unos días de vacaciones. Con suerte, pero ya veremos qué pasa, ¿no? Esperemos, esperemos. Habrá que verlo, habrá que verlo, según el buqueo que te den. Va a depender del buqueo que te den esta semana. Va a depender del destino que nos depare, en este caso, Triple H. Pero bueno, si queréis seguir al destino seguida. Luis, está bien, en arroba Luigi Wrestling en X y sobre todo en su canal de Twitch con ese mismo nombre. Para todo lo que tenga que ver con WWE, para todo lo que tenga que ver con las noticias, la actualidad y los resúmenes también de los shows. Así que nada, Luis, este es uno bueno, ¿eh? Este es uno de los buenos. Yo creo que decir muchas palabras hiperbólicas quizá no tiene sentido a estas alturas, ¿no? Y que quizá esas palabras podrán llegar a lo largo de los años. Pero estamos hablando posiblemente de uno de los mejores Ross de los últimos tiempos, eso seguro. Es un rao de otra época, para mí. Para mí es un rao de una época muy diferente. No voy a decir de la titucera y demás, pero es un rao... Claro, decir que es generacional cuando ha pasado un día es un poco como, ostras, falta un poco ahí, claro, la perspectiva de que pasen los días y los meses y los años. Pero yo ayer, mira, hay un término que se usa, se sobreexplota ahora mismo, se sobreexplota, que lo usamos a la mínima, que es el de cine, sexo y todo esto. En este caso, en este caso sí que ha sido cine, sí que ha sido un show que se te pasa rápido. O sea, a mí las tres horas lo vi con anuncios y todo, y se me pasó rapidísimo, se me pasó volando. O sea, estaba la última hora pensando, no puede ser que ya estemos en la última hora, ¿no? Y es un show que también abre un debate, para mí sí creo que también abre un debate sobre la clásica clasificación esta de PG, de Trio V14. Creo que ahora sí que se puede abrir ese debate, porque lo que vimos ayer no fue PG, pero ¿sabes cómo dirías tú? No, efectivamente. La verdad es que tuvimos muchos segmentos que nos dijeron que quizá la vía de ser blanco y súper cordial para todos y ser los héroes de los niños, quizá no te funciona en el mundo del wrestling. Quizá te puede funcionar con un personaje que puede ser Cody Rhodes, ¿no? Que puede ser un luchador que siempre pone buena cara, pero cuando tiene que darte esa puñalada trapera, te la tiene que dar. Y cuando tiene que ponerse a tope en el micro, lo tiene que hacer, ¿no? Y creo que el wrestling es absolutamente inherente precisamente a esto. A la locura, al frenetismo, a las palabras malsonantes. Esto es lucha libre. Quiero decir, entiendo la capacidad de WWE de intentar atajar también al público joven. No lo ha conseguido durante muchas épocas y hay con algunos luchadores que sí. Con John Cena, creo que con Cody Rhodes también en estas últimas etapas. Ahora bien, también te... Ahora, ahora sí. Digo, ahora bien, estamos en un momento en el que necesitas algo más. Y necesitas algo más para que esto se sienta legítimo, para que se sienta personal, para que se sienta algo mucho más allá de la pura ficción. Y yo creo que ahora mismo WWE, gracias a Cody Rhodes y especialmente a The Rock, lo ha conseguido, ¿no? Pero sobre todo con esta rivalidad entre ellos dos, más allá de lo que pueda pasar por detrás. Sí, es irónico también que hablemos de esto cuando WWE ha encontrado ese face que es tan querido por los niños, porque los niños adoran a Cody Rhodes, lo hemos visto en live shows y demás. Pero a ver, ayer ven un show en el que censuran en cada rato esta palabra, este cántico. Luego, un show que acaba con sangre. Una rivalidad tan visceral como está siendo esto, porque al final un Rao que acabe de esta manera es muy difícil de encontrarlo. Obviamente hay sangre muchas veces en los shows de manera fortuita, pero no de manera esta... Que teníamos tan en mente a Cody Rhodes en AEW, ¿no? Que en AEW Cody Rhodes era sangre en la frente, sangre en la frente. Ahora hablamos de John Monsley, pero en ese momento era Cody Rhodes el rey de eso, ¿no? Entonces, es un debate que obviamente hay que abrir, porque lo dijo Johnson en su momento. Si el producto está virando hacia un nuevo consumidor, ¿por qué no vamos a darle a ese consumidor lo que quiere? Que en este caso fue para los niños, para el Spinner Belt y demás. Entonces, ahora mismo, claro, ha habido muchas críticas a The Rock por si esto, por si lo otro, pero yo ahora mismo creo que me parece el MVP de este Roto Brusselmenia. Fíjate lo que te digo, ¿eh? The Rock me parece el MVP de este Roto Brusselmenia. Lo que hace ayer como Gil, metiéndose con Mama Rhodes la sangre, es trabajo de ficción puro. Me parece que ya va siendo hora de decirlo, que The Rock está siendo el MVP, obviamente porque Roman Reigns está tapado y demás, pero tiene mucho mérito porque esto es un run, para mí el de The Rock, que lo veremos pasados unos años y diremos, ostras, ¿qué hizo The Rock en 2024? Sí, seguro. Seguro que volveremos atrás y diremos que una de las grandes etapas de The Rock en WWE fue esta. Estoy plenamente convencido, ¿no? Que muchas veces ha sido The Rock intermitente, que muchas veces no sabíamos hacia dónde iba o cómo iba, y que muchas veces nos dejó un poco a medias porque se marchó a otros lados. Y puede ser todo eso cierto, y puede ser cierto también que The Rock es un luchador, este sí generacional, y creo que la palabra se le queda corta. Este Roto no sé si es generacional o no, sé que este The Rock sí lo es. Y fíjate que a mí el segmento me mantuvo al borde del asiento esta mañana cuando lo he visto porque me ha parecido extraordinario. El segmento final y el segmento inicial también, porque el final sí, tienes ahí la sangre puesta en el cinturón de The Rock, para mí es espectacular, y todo lo que dice The Rock en plena lluvia, ¿no? Con la atenta mirada, ¿no? En los trailers de John Cena y de Stone Cold Steve Austin, y de repente te paras a pensar y dices, guau, qué pasada, pero ya te lo habían construido desde el principio con una aparición sorpresa de The Rock en la que le dice algo que no sabemos y luego intentamos descifrar a medida que pasa el show, ¿no? Que dice, te voy a hacer sangrar. Y luego sale Cody Rhodes y de repente dice, en un momento bastante random, es que no va a poder cumplir esa promesa. Y la cumple, ¿no? Entonces me parece que es una verdadera maravilla a nivel de guión de cómo han confeccionado esta historia con The Rock y Cody Rhodes, que para mí es el gran combate y es uno que no vamos a tener en WrestleMania, que eso es verdaderamente curioso también. Para mí es un combate que si me lo das en SummerSlam no me quejo para nada. No me quejo para nada, ¿no? Porque hay gente que dice, no, traes un The Rock y tal, pero... Creo que también la historia de The Rock y Cody Rhodes está siendo tan compleja y está siendo tan directa que a veces los fans del wrestling queremos esto. O sea, queremos segmentos, digamos, violentos, vamos a decirlo así, queremos segmentos violentos, ¿no? Es lo que no hemos tenido con Cody Rhodes y con Roman Reigns, ¿no? Es lo que nos ha faltado, ese segmento en el que, oye, que se peguen y fuera, y no hace falta nada más, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que dices. Al final creo que el segmento inicial no dice ni una palabra de rock en el micro. De hecho, Cody estaba apuntando ahí con todos los Cody Crybabies al logo de WrestleMania. Y a veces en el wrestling es, sin más, actuar. A veces no es tanto hablar, porque en este rival ya sí que se ha hablado mucho. Luego, por ejemplo, en el segmento de Sienpank y demás, que ahora hablaremos, sí que hay que hablar y mucho también. Hay que demostrar tus argumentos en el micro. Pero en este caso, era sota, caballo y rey. Y cuando haces sota, caballo y rey, en el wrestling sale bien. Es una sorpresa, pero eso sí, sale bien. Es una maravilla. Es para verlo varias veces. Sin duda alguna, este segmento, el primero, el inicial y el final. Porque es que te lo construye todo y te pone la piel de gallina. Y te dice, bueno, es que tienes que seguir consumiendo esto, porque lo que se viene va a ser increíble. Porque The Rock está a un nivel increíble. Y Cody Rock, cuando está con The Rock, también está teniendo una muy buena actuación como personaje y como desarrollo. No, 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 no.